¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Robert García, Secretario General de COPEI. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias Gregorio, para ti y para todo el equipo de Benevisión por la invitación. ¿Cuál es la situación de COPEI en torno a las elecciones? ¿Va COPEI en definitiva a las elecciones? ¿Está inscrito? ¿Están apoyando a Henry Falcón como candidato? Hay una parte que dice que no va, que no apoya a la candidatura. ¿Cuál es la situación de COPEI? Sí, nosotros, las autoridades electas, las legítimas, las que aprobó la militancia copayana, fuimos intervenidos por este Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional. Es decir, el mismo tribunal que ha emitido sentencias contra la Asamblea Nacional, contra los intereses de los venezolanos. Ese mismo tribunal fue la que intervino a COPEI. Nunca nos han dado derecho a la defensa. Y más recientemente, hace algunas semanas, también otorgan la clave del Consejo Nacional Electoral a otra persona, a una persona en particular, a un solo ciudadano, para que ese ciudadano pueda postular por el partido COPEI. COPEI decidió, en todas sus estructuras, en todas sus regiones y en toda la estructura nacional, no participar en estas elecciones para acompañar al sentimiento nacional y a todo el resto de los partidos que hacen bien la alternativa democrática en el Frente Amplio Venezuela Libre. Lamentablemente, como producto de esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, hoy las siglas de COPEI están siendo utilizadas en el tarjetón electoral y le decimos con el mayor sentimiento al pueblo venezolano que la militancia y todos los socialcristianos de Venezuela acompañamos al sentimiento venezolano que sí queremos votar, que sí queremos elegir un nuevo presidente, que sí queremos participar en un proceso electoral, pero con unas condiciones justas, unas condiciones equitativas que realmente le den la oportunidad a los venezolanos de elegir y de tener un cambio en Venezuela. Es decir, es estrictamente nominal la participación de COPEI, es decir, nada más el nombre y la tarjeta. La maquinaria no va a participar. Es correcto. Toda la estructura, la maquinaria, la militancia, hoy se está incorporando, dejando en un frente que lo que busca es condiciones electorales, denominado Frente Amplio Venezuela Libre, donde hacemos vida no solo los partidos políticos de la unidad y de la oposición venezolana, sino hacemos vida también sectores empresariales, estudiantiles, gremios, sindicatos, trabajadores, chavismo democrático. Todos hacemos vida en un frente que lo que busca es condiciones electorales porque, repito, no somos abstencionistas, es nuestro espíritu democrático, además somos servidores públicos que nuestra intención es participar, es votar, es elegir. Pero hoy no tenemos esas condiciones en Venezuela y podemos estar el 21 de mayo ante una legitimación o una legitimidad entorgada a un ciudadano de producto de una participación nuestra sin condiciones electorales. Desde el punto de vista de COPEI, ¿cuáles son las condiciones que todavía faltan para decir, hay condiciones, vamos a votar? Mira, las elecciones parlamentarias del 2015 demuestran que son claramente distintas a las del día de hoy. Pareciera que uno puede decir, pero si ganamos en el 2015 a las parlamentarias, ¿por qué no podemos ganar hoy? Pero es que no se nos están dando ni siquiera las mismas condiciones. Primero los tiempos, los laxos, que son muy cortos. Estamos hablando que la postulación fue en dos días, la sustitución en un solo día, procesos que naturalmente eran de seis meses. Acá, y como en todos los países de la región, las elecciones presidenciales se constituían en un proceso de seis meses, de tres meses de postulación. Los laxos fueron acortados a lo más mínimo, solo pocas semanas de campaña electoral, a lo más mínimo, en base a unas condiciones del gobierno. Luego, también tenemos lo que puede preguntarse a todos los personales del resultado. ¿Será respetado el resultado electoral? Esto lo digo por la situación que vivimos en el Estado Bolívar, en las elecciones regionales, cuando se presentaron pruebas y nunca recibieron respuesta del Consejo Nacional Electoral, o incluso las del Estado Zulia, donde obteniendo una victoria, ni siquiera pudo ser juramentado como gobernador, el amigo Juan Pablo Buenipa. Esas son realidades que han cambiado la dinámica del 2015 a las condiciones del día de hoy. Para no decirles que ya todos conocemos abiertamente del registro electoral, no se le permite a los venezolanos en el exterior participar. Hay una serie de condiciones mucho más amplias que queremos todos participar, que queremos elegir. Ojalá Venezuela podamos resolver este conflicto político y social a través de unas elecciones, pero con unas condiciones al menos similares a las que tuvimos en el 2015. ¿Cuál es la circunstancia actual de Roberto Enríquez? Sí, Roberto cumplió un año asilado en la Embajada de Chile. Recordemos que Roberto, que ha sido un gran demócrata presidente nacional de nuestra organización, se pretendió enjuiciar en un tribunal militar. Uno de los primeros civiles que se pretendió enjuiciar en un tribunal militar fue Roberto Enríquez y fue acusado de conspiración, de traición a la patria y todos los que conocemos sabemos que su lucha era democrática. Más bien aprobó el diálogo hace algunos años creyendo en la buena fe de que podemos resolver este conflicto político buscando puntos comunes y luego ejerció una lucha democrática fuerte y eso generó una persecución que se traduce en la orden de captura contra Roberto Enríquez, se traduce en tomas de nuestra sede física, en sentencias tribunales, es decir, una serie de persecuciones a la organización y lamentablemente hoy Roberto cumplió hace algunos días un año ya asilado en la Embajada de Chile, hoy en compañía de Freddy Guevara, coordinador de Monatía Popular. Aprovechando que menciona el tema de Chile, hablando ya de la situación social de la gente, del venezolano, hay una resolución del Ministerio Interior que informó que el gobierno está considerando otorgar una visa temporal a los venezolanos que están en Chile, otros gobiernos de la región están tomando esa decisión. ¿Cómo percibe la situación del venezolano que está afuera y el apoyo de los gobiernos de la región a los venezolanos? La mejor demostración de la enorme crisis que el gobierno no quiere reconocer y por eso no da perturba al canal humanitario es la enorme migración que hay de los venezolanos. Por suerte, muchos países han dado en su buena fe pasos adelantados como Chile, como ha hecho el gobierno de Perú y otros, en darle oportunidad a los venezolanos y entender que esto es una circunstancia temporal, especial, en la cual se nos debe brindar apoyo ya que no se permite el apoyo interno en Venezuela. Pero, entendamos algo muy claro y sobre todo a todos los miles de jóvenes que todavía se encuentran en Venezuela. Somos una enorme mayoría de los que queremos un país distinto. Somos una enorme mayoría los venezolanos de bien que queremos en una Venezuela distinta. Pues llenarnos de esperanza. Eso se tiene que convertir en una enorme poderosa fuerza de esperanza de que todos vamos a hacer falta en Venezuela, los que hoy migraron y todavía los que quedan en Venezuela y que como joven que se preocupa igual de la situación familiar, personal y del país como todos que pensamos podemos ver horizontes distintos llamar a que Venezuela nos va a necesitar a todos y que juntos vamos a construir un país distinto pero tenemos que canalizarlos para lograr ese cambio que podamos vivir todos juntos. ¿Cree que si tuvieran las oportunidades de hacerlo los venezolanos que están afuera votarían en unas presidenciales? Si tuvieran buenas condiciones electorales el deber ser es que el venezolano por ser ciudadano venezolano tenga el derecho de participar. El poder electoral su espíritu su vocación debe ser promover la participación no cercenarla promoverla generar mayores condiciones mayor punto para la inscripción. Le pregunto a aquellos jóvenes que recientemente cumplieron 18 años y tuvieron la oportunidad real de inscribirse con los pocos puntos de inscripción cuando antes hace algunos años era una jornada masiva de inscripción. Los venezolanos que están en el exterior que quieren participar ojalá tuviéramos un proceso o tengamos un proceso electoral en el futuro donde un poder electoral le brinde todas las condiciones y que todos podamos votar masivamente y podamos resolver un conflicto como lo resuelven los países democráticos a través del voto y de las urnas en el proceso electoral. Para finalizar ya nos queda poco más de un minuto los candidatos ¿qué debería pasar con los candidatos de aquí a un mes si por ejemplo ya hay varias situaciones vamos a asumir la situación de que no se cumplan las garantías electorales ¿qué deberían hacer los candidatos? ¿seguir hasta el final o retirarse? Esto se trata de legitimar aquí el llamado es entendemos que están llevando una propuesta el pueblo venezolano entendemos que algunos pueden participar en su buena fe pero se trata de buscar legitimar un proceso electoral esperamos que dado lo que el sentimiento del pueblo venezolano antes del previo el 20 de mayo se produzca los retiros de algunas candidaturas para que se demuestre ante el mundo lo que hoy ocurre en Venezuela más claramente en el proceso electoral la mente que ya está suficientemente aclarada ese es el llamado y el espíritu a todos los candidatos recordemos que algunos firmaron un acuerdo incluso pidiendo unas condiciones como por ejemplo la observación de la ONU en el proceso electoral y ya la respuesta fue que no participarán en el proceso electoral es decir las condiciones con que se firmó la inscripción de los candidatos hoy ni siquiera se está cumpliendo entonces eso es un llamado importante para que los candidatos reflexionen y que entendamos que la lucha es la misma de todos que es que queremos votar que queremos participar que queremos elegir un nuevo presidente pero en un escenario donde realmente existen más posibilidades de lograr ese cambio político gracias por comenzar el día con nosotros muchísimas gracias siempre a la orden de los socios cristianos de Venezuela nos acompañó Robert García secretario general de COPEI en entrevista al amanecer amigos gracias por acompañarnos en minutos nada más primer contacto y a las 6 y 30 de la mañana la emisión matutina de su noticiero Buenavision un feliz día para todos